Sabia cuando te miré, que tu la vida me ibas a cambiar Me enamoré de ti, me enamoré de ti De ahí naceron los momentos, las fotos y todos los recuerdos Hoy vivo para ti, hoy ríes junto a mí Quiero gritarle al mundo enterito que nada más te amo y se siente bonito Eres para mí, todo lo que yo soñé Orgullosamente lo digo y lo afirmo, ya eres mi esposa y yo tu marido Eres para mí, mi existir y amor ¿Cómo evitar no caer en tus besos? Si llenan mis días de bellos momentos, es transparente tu amor Lo mejor que Dios me dio Como el gritado de ese árbol sonrisa Que alumbra mi vida de noche y de día Como un rayito de sol, brillas en mi corazón Como te lo explico amor, eres lo mejor que Dios me mandó Orgullosamente lo digo y lo afirmo, ya eres mi esposa y yo tu marido Eres para mí, mi existir y amor ¿Cómo evitar no caer en tus besos? Si llenan mis días de bellos momentos Es transparente tu amor Lo mejor que Dios me dio ¿Cómo evitar no desear tu sonrisa? Y alumbra mi vida de noche y de día Como un rayito de sol, brillas en mi corazón Como te lo explico amor, eres lo mejor que Dios me mandó Te dedico esta canción Sinceramente tu marido